Música Hola y muy buenas a todos chicos de youtube como se Pero si no es muy chicos hoy les estamos en lo que seria un nuevo video Y ya estas chicos estamos en lo que seria una informacion de minecraft Si chicos asi es los nuevos bloques o bueno no nuevos bloques Sino nuevas tesuras para minecraft pokedition Y unos chicos se preguntaran de donde saque esta noticia Pues de un como les digo de una persona que crea los cositos Estos como es que se llaman los diseños o sea las texturas de minecraft O sea es un ya que trabaja con estos de O sea yo creo que ustedes lo conocen incluso por acá en pantalla Será pues el nombre del man que lo puse Y bueno chicos lo que ha puesto son unas texturas Como lo que seria la de la nueva textura que viene para la minecraft Porque he dicho en 1.3 creo Que seria la de los cactus que ustedes estan viendo en pantalla Y otras cositas mas como las que estan viendo ahi abajito Como estos como que arbustos Y pues otras cositas mas como el leno que tambien estaran viendo Por aca en pantalletas y toda rapida Y bueno chicos esto es pues es una Una noticia que pues me dio bastante curiosidad Traerla porque pues como pudieron ver También hay unos grandes cambios en lo que seria la piedra La cobblestone Y como hago yo para salir de aqui Pero bueno la cobblestone Y pues incluso tambien pueden ver Hay algunas otras cosillas como Como los poblados que se ven pues bastante mejor Que incluso ahi lo estan viendo en pantalla Pero bueno chicos osea Estos son pues unas cositas que pues la verdad A mi sinceramente pues me gustan un poquito Porque pues porque hacen como que ver Hacen ver al minecraft como que un poquito mas realista Entonces pues bueno chicos Solo era una mini noticia No es nada importante chicos Osea pero me hace ilusión traerla Porque pues porque si Porque tambien voy a traer noticias a minecraft Y pues vamos a ver con que mas nos sale Este desarrollador Este developer A ver que mas texturas le cambiara Ya antes había salido que haya cambiado Habia como que modificado la mesa de crafteo Y a muchos no les gusto que porque quitaba el estilo de minecraft Pero bueno vale Acá tenemos a uno Que no se que esta haciendo Pero bueno Vale tu te mueres Vale te mueres Te mueres ya de por si Ay abrio el cofre Vale sin querer Entonces que te mueras Y abro el otro cofre Vale genial Acá si abriendo yo todos los cofres Ah pero no corras No corras vale No corras Se me escapó el man No no se me puede escapar Vale vamos a ver si lo podemos alcanzar Ay 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 Lo matamos lo matamos Lo matamos genial 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 Pum lo matamos genial Y chicos como les decía Que si que Que ya habían Este tipo Este desarrollador Pues había ya Como que modificado Algunas cosillas Y algunas personas no le gustó Y entonces pues El decidió pues Como que dejarlas así Así que si nada más que decir chicos Los dejo con el gameplay O incluso ya me despido acá Para no hacer tan largo este video Para no meter acá relleno Entonces Pues espero que les haya gustado este video chicos Y dale comentar Compartir Suscribirse Les agradece Esto ha sido todo Y nos vemos en un siguiente video Así que bueno Hasta la próxima Chau chau